Muy buenas astrófilos de todo el mundo, yo soy Luis Miguel Azorín y os doy la bienvenida a un nuevo vídeo de Astro Academy, vuestro canal de YouTube sobre lo que nos apasiona, la astronomía, la astrofotografía y todo lo relacionado con el universo y el espacio. Si eres un amante de la astrofotografía y estás pensando en instalar un telescopio en un observatorio remoto, uno de los aspectos clave es elegir el ordenador adecuado para controlar tu equipo y manejar el software necesario. Un hosting de telescopios bien preparado como es Cosmo Escape Remote Telescopes te ofrecerá todo lo necesario para que puedas instalar tu equipo en tu observatorio y toda la infraestructura necesaria para que puedas conectarte a él de forma remota sin ningún tipo de complicación. Pero aún así, la correcta elección del ordenador que instalaremos en nuestro observatorio remoto es un paso clave para que toda la experiencia del control del observatorio sea óptima. En este vídeo te voy a guiar paso a paso para seleccionar un PC que te permitirá manejar herramientas esenciales en astrofotografía como Cartes du Ciel, Stellarium, plataforma Ascom, Nina o PixInsight sin problemas. Vamos a descubrir qué necesitas para sacarle el máximo partido a tu observatorio remoto. Lo primero que debemos tener en cuenta son los requisitos técnicos mínimos y recomendados para un ordenador que pueda ejecutar el software necesario. Procesador. Un Intel Core i5 o AMD Ryzen 5 como mínimo. Sin embargo, si quieres trabajar de forma fluida con PixInsight, un Intel Core i7 o un Ryzen 7 es más adecuado. Memoria RAM. Necesitarás al menos 8 GB, pero te recomiendo 16 GB para trabajar de forma más cómoda con imágenes astronómicas. Almacenamiento. Un SSD de 500 GB como mínimo, ya que las imágenes RAW de astrofotografía ocupan bastante espacio y un SSD mejora la velocidad de acceso a los datos. Gráficos. No necesitas una tarjeta gráfica de alto rendimiento para este tipo de tareas. Las integradas como Intel UHD o AMD Radeon Vega suelen ser suficientes. Puertos USB. Es esencial contar con varios puertos USB 3.0 para conectar cámaras, montura, enfocador y otros accesorios. Sin embargo, lo más común en cuanto a conectividad USB será utilizar un hub adecuado. Las cajas Pegasus se han popularizado mucho, ya que nos permiten no solo concentrar la conectividad USB de todos los dispositivos, sino también alimentarlos eléctricamente y controlar todos los consumos y conexiones de forma remota a través de su interfaz. El sistema operativo debe ser Windows 10 o Windows 11, ya que estos sistemas son compatibles con la mayoría de los programas de astrofotografía. Ahora que tenemos claras las especificaciones básicas, veamos qué hace un ordenador ideal para un observatorio remoto. Conectividad. Necesitarás Wi-Fi confiable, o mejor aún, una conexión Ethernet si el observatorio está cerca de una red cableada. Asegúrate de tener compatibilidad con los controladores Ascom, que son fundamentales para que todos tus dispositivos trabajen en conjunto. Opta por un mini PC o una torre compacta con bajo consumo de energía, ya que estará funcionando durante largos periodos de tiempo. Estabilidad y fiabilidad. Evita ordenadores portátiles de gama baja. Busca PCs diseñados para trabajo continuo. Los mini PCs son una excelente opción y ordenadores de gestión como los que puedes ver en cualquier oficina también están preparados para trabajar durante muchas horas. Capacidad de control remoto. Configura el PC para que pueda ser controlado mediante escritorio remoto o software como TeamViewer, lo que te permitirá operar todo el observatorio de forma remota y desde allá donde tengas una conexión a internet. El software que usarás también influye en los requisitos del PC. Cartes Dusiel y Stellarium. No requieren mucho poder de procesamiento, pero sí una gráfica básica para representar los mapas celestes fluidamente. Plataforma Ascom. Es ligera y se encarga de la comunicación entre los diferentes dispositivos de tu equipo, sin requerir una gran capacidad del ordenador. Nina. Este programa de captura y automatización funciona bien en ordenadores con un procesador moderno y 8 GB de RAM. Y PixInsight. Este es el más exigente de todos. Para procesar imágenes astronómicas necesitas una CPU potente y preferiblemente 16 GB de RAM o más. Sin embargo, no es común procesar por completo las imágenes en remoto. Lo más habitual es solo realizar el proceso de apilado y descargar la imagen apilada para terminar de procesarla en el ordenador de nuestra casa. Si no te importa dejar el ordenador remoto apilando durante un día entero mientras tú te dedicas a hacer otras cosas, con 8 GB de RAM tendrás potencia suficiente. Pero aún así, si prefieres ir sobrado y no pillarte los dedos con PixInsight, te sugiero invertir en un procesador i7 o superior e irte a un mínimo de 16 GB de RAM. Elegir el ordenador adecuado para tu observatorio remoto es clave para disfrutar de la astrofotografía sin complicaciones. Recuerda priorizar el rendimiento y la fiabilidad. ¿Tienes dudas o alguna recomendación propia? Dímelo en los comentarios. No olvides suscribirte y darle like para más contenido de este tipo. Nos vemos en el próximo vídeo de Astroacademy.